Que tristeza tan grande dejaste en mi vida Que me paso las horas llorando nomás Nadie sabe la pena que traigo en el alma Como espina clavada que no arrancaré No hay amor que mis ojos recuerden con llanto En mi pecho dejaste desesperación Ven a darme un consuelo pues yo sufro tanto Queda lástima verme sin mi corazón Nada vale mi ruego Si tú no lo escuchas Nada vale mi canto Si no es para ti Hoy comienzan mis noches Y ya van y van muchas Las que llevo esperando y no vuelves a mi El acero que traigo clavado en mi pecho Lo clavaron sus manos que yo tanto besé Y si acaso volvieras a ver lo que has hecho Sabe Dios y de veras te perdonaré Música 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 Música